Catalina Gómez dice en Día a Día que no apoya nueva canción de Shakira. En el mundo se habla de la canción de Shakira contra Gerard Pique y hasta españoles que no tienen que ver nada con el deporte o el entretenimiento han dicho que esa canción la escribió Satanás. En Colombia todos los medios de comunicación han mencionado el tema y en Día a Día. Matutino de Caracol Televisión, los presentadores también lo hicieron. Carolina Cruz, que ya había hecho mención al tema, no dijo mucho, pero la que sí habló fue Catalina Gómez. La presentadora antioqueña que hace unos meses tuvo un incidente en la cocina dijo que le gustaba a Shakira como artista y toda su música. Pero que en esta oportunidad no apoyaba que hubiera publicado esta canción. Vea también, Shakira se metió con lo que más quiere Pique que en su nueva canción, es su mensaje cifrado. La antioqueña que se dio unas buenas vacaciones tampoco está del lado del exfutbolista. Pero, como ella es mamá, sabe que hay unos menores de edad de por medio. Catalina Gómez no está separada, de hecho tiene un matrimonio muy estable, pero... Así como muchas personas lo dicen en el mundo, cree que la dura letra de la canción puede traerles consecuencias a Milani Sasa. Me parece que representa lo que muchas mujeres quieren decir y que desahogo tan rico y que dicha uno poderle cantar la tabla de frente al que se lo merece. Pero es que yo pienso es en los hijos, que es el papá por siempre, así se haya equivocado. Así haya sido un mal, marido, dijo. En el programa de Caracol Televisión de este jueves también dieron una muestra de los memes que han creado en redes sociales desde que la canción con Bizarrap salió a la luz. Este es un video de pulso en el que explica cómo llegaron hasta esta discusión. Vea también, no es fácil, Iván Lalinde se le quebró la voz, por su mamá, antes de volver a día a día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.